pensé en ir contigo y también te amo. ¿Por qué mejor no invitas a tu mamá? ¿Ella está aquí? Mariana Franco. Fíjese que todo el mundo habla de ella. Estoy impaciente por conocerla. ¿De vos, Santi? Aunque tú no lo creas, este cuadro significa muchísimo para mí. Además, mire, aquí está la dedicatoria y la veo todo el tiempo. Eso me hace sentirte más cerca. ¿De veras? ¿Y ese libro? Ah, es un regalo que me hicieron. Los aromas del tequila, ¿lo puedo ver? ¿Sabes qué? He estado buscando este libro por todas partes. Es que ya nos tardamos mucho y tengo que regresar al evento. Mira nada más, mira, nada más. Tiene todos los aromas. ¿Por qué no nos vamos mejor y luego te lo enseño? Tiene, tiene, tiene. Retirlo. Está precioso. Me lo vio el doctor Santoveña. Claro, por supuesto. Y aquí está la dedicatoria. Para Gaviota. Pocas veces obsequiar un libro tiene tanto significado para mí. En él descubrirás la poesía del tequila. Sé que lo disfrutarás y espero que lo conviertas en uno de tus libros favoritos. Su lectura es tan placentera que solo puede compararse con el teleite que produce el sabor de un buen tequila. En algo estamos de acuerdo. El doctor sabe cómo expresar sus sentimientos. Vámonos, mira. Deseo que a través de estos aromas percibas la relación tan cercana que existe entre el tequila y el amor. ¿Qué dedicatoria tan emotiva? Muchas gracias, Ingridiano. Doctor. Sin embargo, creo que no la leyó en el tono indicado. A mí me parece que la leí en el tono perfectamente indicado. Es más, ese cuadro desmerece ante este libro. Por eso, precisamente, mañana mismo lo mando a recoger para que lo tire. Oh, mi dedicatoria. Rodrigo. Que te hagan feliz viaje, los dos. Gaviota, lo siento. Tome. Qué vergüenza con usted. Vine a mi oficina y escuché para el sedante. Lamento que el ingeniero haya malinterpretado mi dedicatoria de esa manera. Gaviota, si usted no quiere ir al viaje, yo lo entendería perfectamente. No, doctor. Los celos de Rodrigo no van a hacer que cambie de decisión. Voy a ir a Manzanillo. Ya te demostré que no me importa que el mundo se entere que tú eres el único hombre para mí. El trato que me estás dando no lo merezco. Francisco. Sí, Rodrigo. Te presento a la famosa Mariana Franco. He encantado de conocerle a Francisco de la Vega. Es el esposo de mi hermana Sofía. ¿Satisfecho? Sí, claro, por supuesto. Francisco o James me van a hacer el favor de atenderte en la Montalveña. Yo nada más voy a viajar para dejarlo todo listo y me regreso inmediatamente. No quiero que te vaya a molestar mi presencia. Vámonos. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Voy a pedirte un favor. Sí, me lo imagino. Tienes miedo de que yo abra la boca, ¿verdad? Que comente que conocí a un tipo solitario, que estaba buscando a la mujer de sus sueños en una cantina. Mientras la mujer de sus sueños estaba esperándola en su casa. No, porque cuando nos conocimos yo era soltero. Ah, pero al poco tiempo te casaste. No me digas que conociste a tu esposa en el altar. Sofía se va a quedar en la hacienda. Yo sé que ustedes no se llevan bien. Pero la verdad, desde que conocí ese lugar, pensé en ir contigo, Gabrieta. ¿Por qué mejor no invitas a tu mamá? ¿Ella está aquí? ¿Quieres que vaya por ella? A tu mamá le va a dar muchísimo gusto verte. Cobarde. Pues, hace rato que se fue al baño y no aparece. Ojalá que se tope con su hijo delante de todos los Montalvo. A ver si se atreve a negar a su propia madre. Mija, eso es pecado. Ese desgraciado es capaz de cualquier bajeza. Su juego no le va a durar mucho. Mi familia pesa mucho en el gremio. Y usted es una... advenediza. Así que por su bien, paje se desalude. Porque no va a seguir marginando a la familia Montalvo de los sabientes del consejo. Óigame. ¿Qué? ¿Usted la está amenazando? Escuche bien. Lo que es con ella es conmigo. Y no sabe lo brava que me pongo cuando se trata de defenderla contra gente tan rastrera, mendiga y desgraciada como usted. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a seguir viendo durante varios, varios días. Y estoy seguro de que al final del viaje se va a borrar toda esa maldita sonrisa que trae. Al que se le va a borrar la sonrisa en un segundo es a usted. Buenas noches, Aro. Pamela. Señorita Pamela, usted es la hija del señor Gaspar Torreblancas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo está? Mucho gusto y bienvenida. Con permisito. ¡Ay, Panchito! Hijo. Ay, pero qué chulo te ves con ese tacuche. Hasta pareces artista de cine. Ay, eres un ingrato. Ni siquiera me invitaste a tu boda. José, todo fue muy apresurado. No fue tiempo de decirte... Ay, buenas noches. Buenas noches. Soy Josefina Chávez para servirle. Mucho gusto, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ustedes han de ser los parientes políticos de mi Panchito, ¿verdad? Bueno, yo soy su cuñado y él es mi tío Bruno. ¿Y usted? Ay, pues yo nomás soy la mamá de mi Panchito. Sí, José desde niño me dice hijo, pero en realidad es mi nana. Como mi padre siempre con sus cargos diplomáticos estaba de viaje, me dejaba cargo de mi nana Linda. Bueno, José, me dio mucho gusto verte. Un día de esto paso a visitarte. Rodrigo, ¿nos vamos? Sí. Muchísimo gusto, señora. Gracias, señora. Encantado. Ha sido un placer. Esa bien, adelante. Sí, yo espero a vos. Adiós. 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 Te escucho. Mi nervo no corraló. Pero te juro por mi madre que no tenía idea de que iba a publicar esas fotos. No has contestado mi pregunta. ¿Por qué regresaste con ella?